Hola, muy buenas. Bienvenidos al canal a un nuevo vídeo de Walking Zombies. Hace unos días intenté grabar el vídeo, pero salió mal, algo salió mal, el programa se me rayó y no pude terminarlo de grabar. Entonces, a lo mejor, luego lo intenté reanudar, ¿no? Intenté seguir grabando, pero tuve más problemas todavía y no pude conseguir grabando. No pude conseguir grabando, no pude seguir grabando. El caso es que no sé por dónde estará la partida, ¿vale? Simplemente me acuerdo que le pedí una misión a la curandera de la población donde estamos viviendo y me llevó hasta un sitio donde tiraron una torre y, no sé, cogí unos botiquines. Pero no sé ni dónde me va a dejar el juego ni nada, así que vamos a verlo. Vale, estoy en la fábrica destruida, como os he dicho. Lo que no sé yo... Me dejan entrar, ¿por qué? Ya tengo la misión hecha, entonces, asumo. Oye, ¿me dejarán ir libre por ahí en algún momento? Eso estaría guay, ¿eh? Tenemos toda la gasolina, no sé ni por qué. Me acuerdo que gasté algo, igual he hecho un bug. ¿Veis? Es que aquí los FPS parece que van bien, pero luego... Se va un poco al varete, todo. Los hechos encontrados solo pueden vender al convenciente, vale. A ver, vamos a ver, mirad los FPS. Los FPS están... En 14-20. Vamos a ver, opciones. Unidades métricas. Materiales métricas. Vale, nada. Calidad de los... ¿De los qué? De los gráficos, asumo. Vamos a ponerla en baja. Resolución... No sé si esto tocarlo. Crear FPS. Campo visual, desordenada. Mostrar FPS, sí. Esto lo vamos a quitar. Barras de salud. No sé lo que es. Vale, a ver, y si ahora lo cierro, ¿se guarda? Vale, a ver. ¿Puedo saltar? Recordaba que podía saltar, no sé por qué. Vale, ¿veis lo que os digo? Es eso, he perdido un trozo de lo que es la historia, ¿no? Pero... Pero bueno. Tampoco pasa nada, ¿no? A ver, ¿veis? Aquí está la misión de la médico. Ahora necesito tu ayuda otra vez, si me entiendes. Te haré un casco muy especial, ¿vale? Pues que nos dé el casco. Encuentra telas para el invierno. En una fábrica destruida. Otra vez a la fábrica destruida. Vamos a ver cómo va, ¿vale? Porque ya os digo que en el anterior vídeo perdí material, ¿sabes? Perdí cosas que os quería enseñar porque hicimos algo. Tampoco hicimos algo fuera del otro mundo, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, destruimos una torre. Bueno, destruí. Si no lo habéis visto. El caso es que no sé por qué me pasa eso. No sé si es por el programa, no sé si es por el juego. No sé si es por una fusión de las dos. Vamos a ver si ya funciona mejor. Con la nueva configuración que le he puesto. A ver, pero esto no es una fábrica abandonada. No, ya funciona mejor, ¿eh? Sí, sí, ya funciona mucho mejor, ¿eh? ¿Tu inventario está lleno? Tengo el inventario lleno. Estaría genial que el juego dejara de darme errores. Así como bajarme los FPS, así tan porque sí. Y me dejara, pues eso, grabar el juego bien, ¿no? Porque es un juegazo, es una lástima. No he estado jugando tanto por los problemas que me da. Pero si no, ya me lo hubiese pasado, ¿eh? Ya os lo digo yo, estaría bastante avanzado. ¿Qué cojones? Porque tengo una motosera. Si, yo le doy a mí, ¿qué me da en mí? ¿Puedo cambiar? ¿Tengo que ir con una escopeta? Ah, vale, tenemos que romper esto. Vale, entonces entiendo que tengamos que llevar una escopeta. Vale, ya puedo cambiar de arma, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Quiero mi rifle. No quiero ir con la motosera, que hace mucho ruido. ¿Tengo que entrar por aquí? Esto es una locura, ¿eh? ¡Ostias! Lo bueno es que con la motosierra parece que mueven enseguida, ¿no? Pero yo también me estoy jodiendo. Voy a tener que bajar el volumen al juego, porque si no, a mí no se me va a cuchar una mierda. Vale, a ver, quiero... Tengo un logro. Mata 300 de mil zombies, vale, eso no es un logro, pero bueno, parte ya del logro. ¿Qué cojones, hay un muerto ahí? Quiero curarme, tío. ¿De dónde dejar de curarme? Vale, tengo que mirar ahí abajo. ¿Puedo... ...escosar el cadáver? ¿No? Vale, ya lo tengo, ¿no? ¿O qué? ¿Sí? ¿Han reaparecido? No tiene sentido que reaparezcan. ¿Estabais muertos ya? Bueno, estáis muertos ya, a ver si. ¿Ya lo había vaciado? ¿Por dónde han entrado por la ventana? Vale, madre mía, tío. ¿Qué evento, no? A ver, con la Q cambiábamos de arma. Y ya no tengo la motosierra, se acaba de la motosierra para siempre, ¿no? Vale, a ver. Quiero abrir la mochila. Y... ¿Debo... ...de tener algún motiquín o algo? ¿Esto qué es? Botella de agua. Vale, vamos a herver un poco de agua. ¿Esta es una mochila más grande? Hombre, pues... Sí, pero no quiero gastarme dinero de verdad. Podemos volver a la ciudad cuando queramos. Vamos a volver ya. Ya con la doctora, creo, sí. ¿Vale? ¿Tienes algún trabajo más para mí? ¿Podemos hablar? ¿No? Vale, pues ya creo que lo hemos completado todo con la doctora. O eso parece. Vamos al comerciante. Tengo dos, así que... Ah, no. Eso es lo que tiene él. Y esto es lo que tengo yo. Lo puedo vender, ¿no? Vale, ¿y esto qué es? Raciones... Nada, agua, botiquín... ¿Esto qué es? Deseches de hierro. Se lo vamos a vender. Tenemos un poquito más de dinero. Hemos recargado la gasolina, ¿eh? No sé ni cómo. Tenemos a tope la gasolina. Bien, bien. Vale, a este hombre ya le ayudamos. Vamos a ver si ayudamos al anciano. A ver, ¿había alguna manera de ver las misiones por aquí? Nivel arriba, nivel 5. Puntos de habilidad. Ah, vale, por eso nos han dado. Nivel 5. Reclamar. Ah, ostras. Podría haber pedido alguna de las dos, pero bueno, he pedido la de... Escopeta no tengo, así que... Daño, golpe crítico, velocidad de movimiento... Vale, estas son cosas que deberíamos de ver. Karma es el reflejo de todas tus decisiones, buenas y malas. Afecta a los encuentros aleatorios, las decisiones de diálogo, etc. Ah, amigo. Pero Karma tengo cero, entonces. ¿Pero esto lo puedo utilizar? ¿Y cómo? ¿Cómo lo subo? A ver, tengo 20... Ah, vale, estoy anormal, eh. Vamos a mejorarnos la defensa. Esto no lo puedo mejorar, ¿verdad? Perdón. Vamos a mejorarnos también la salud. Vamos a mejorarnos el habla. Y nos quedan 5. Vamos a mejorarnos. ¿Conducir qué hace? Reduce el consumo de lo comestible. Vale, pues vamos a mejorarlo. Dos puntos. Vamos a usar cerraduras. Uno. Comercio uno. Y el que queda para armas de fuego. Parece bien. Y no he puesto ventajas. Tengo un punto. Y no sé si utilizarlo ahora. Yo creo que me esperaré. Para leer un poco. Cada cosa lo que hace. Pero si ya cuando tengamos tiempo. Ahora de momento. Vamos a hablar con este señor. Debes encontrar esta cosa amarilla dentro de la caja fuerte y traérmela. Vale, sin problema. Bueno, nos vemos, crack. Más que ir aquí me gastará más gasolina que ir ahí, ¿no? Bueno, supone que nos hemos mejorado la habilidad de conducción y ahora gastamos menos gasolina. Está bien porque el árbol de habilidades creo que hasta ahora no lo había abierto. Pero ahora ya me va de lujo, ¿verdad? Bueno, no miras por hablar. ¿Balas también? Me estoy quedando sin balas. Yo no sé si tendré bastantes balas para todos estos zombies. Eh, ¿tú quién eras? ¿Este quién es? ¿El que conduce? Recuerdo que iba con una moto. Vale, a ver, abre la caja fuerte usando la ganzúa. Menos mal que nos hemos subido un poco la habilidad de... De las ganzúas. Madre mía, tío. Me estoy quedando sin munición. Venga, venga. Madre mía, tío. Me voy a quedar sin munición. No me han dejado nada por aquí. No me han dejado nada por aquí. Ay. No sé si fue... Buena decisión. Comprarme el... ...francotirador. Vale, a bocajarro. Tengo que disparar a bocajarro al tope porque me han rodeado. Socorro. Malditos zombies, tío. Pero, 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 pero... ¿Qué os pasa, tío? En realidad no tengo ni idea del lore. De la historia en sí. No tengo ni idea de lo que está pasando. Vamos a curarnos, anda. Vamos a comer... ...un poco... ...de esto. ¿Vale? ¿Ahora qué? Vale. Perdón por la tos. No os preocupéis, estoy bien. Vale, voy a usar la ganzúa. A ver cómo os uso la ganzúa. Porque no tengo ni idea. ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale. Vale, 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 entiendo. A ver. ¿Vale? Me toca aquí. Si lo hago mal... Vale, no pasa nada. Si lo hago mal. Ah. He fallado. Vale. Somos unos ladrones... ...mejores, ¿eh? Que MacGyver, que Ant-Man, que cualquiera. Veamos qué tenemos aquí. ¿Qué hay ahí? Creo que es una especie de tarjeta amarilla de acceso. Tenemos problemas. Viene una horda. Prosigo. Vale, me deja a mí, ¿no? Obviamente. Vale, va. Tengo exactamente lo que tenemos que hacer. O sea... ¿Dónde están los homies? Van a subir. No sé si tengo alguna granada preparada. Creo que no. ¿Y cómo se tiraban las granadas? Aunque la tenga preparada, no sé cómo se tira. ¿Esto qué es? Esto me ofrece armadura. Esto será lo que me acaban de dar. Granada. Vale, pero ¿cómo la tiro? La granada. Esa es una pregunta que me gustaría saber. ¿Tres? Vale, presiono tres. ¿Tiro la granada? Bueno... Oye, pues... Funcionan las granadas, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Me voy ya? ¡Eh! Se va sin mí No estoy haciendo nada, ¿eh? Cinemática Y eso, ¿os acordáis que quería entrar ahí? Que tenía mucha curiosidad ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¡Socorro! ¡Sí, hombre! ¿Voy a morir? ¿Lol? ¿Lol, eh? ¿Estoy vivo? ¿Cómo puede ser? Me deberían haber convertido en zombie, ¿no? Necesito ir a casa y hablar con Frank Pero van a flipar cuando me vean ¿A que soy un zombie y no me he dado cuenta, realmente? ¿Qué pasó aquí? Traté de esperar a que se subiera al auto Pero no llegó a tiempo Sí, claro Sí, sí Qué hijo de puta, ¿eh? Han pasado 10 días de haberse convertido Bueno, pues Soy el protagonista Me tienen que pasar cosas especiales, ¿no? Si no me pasan cosas especiales Pues, no sé No tiene sentido Esta, mira, tiene el COVID Tiene la mascarilla ahí para no contagiarnos Les explicaré todo Pero ahora debemos dejarlo descansar Muy bien, dejadme el mini aire Señora, póngase bien la mascarilla La retabulación He subido de nivel La gasolina la tenemos a tope Que se ve que cada vez que subimos de nivel Nos sube la gasolina ¿Cómo te sientes? No lo entiendo ¿Cómo es posible que no me haya convertido? ¿Vale? Tu madre estuvo Infectada durante el embarazo Y se convirtió justo después de que naciste Quiero saber más Aparentemente Eso te hizo inmune al virus No puedo enterrar Eh, sí, sí Siempre sube que tenía Un superpoder desconocido Vamos a ser humildes Tu madre fue uno de los sujetos de prueba De la base científica cercana Cuando descubrí lo que estaban haciendo allí Lo ayudé a escapar ¿Y después qué pasó? Ese loco doctor Smith Hacía toda clase de experimentos Afortunadamente fue demasiado tarde para tu madre Te escucho Antes de que todo saliera de control Había un sistema compuesto por muchas bases científicas Quiero saber más Una de ellas está cerca de aquí Ninguno de nosotros ha estado allí en los últimos 18 años Ya que es el lugar Ya que el lugar está infestado de zombies ¿Qué más? Sería un suicidio para cualquier simbler mortal Pero con tu inmunidad definitivamente podrías hacerlo Podrás hacerlo Ve y mira tú mismo lo que hay más allá ¿Vale? No sé qué me hacía falta para lo segundo Creo que me harían falta puntos de carisma Me imagino ¿Vale? Ahora ¿Qué? No acabé de cargarle doy No acabé de cargarle doy Vale, a ver Aquí van a haber zombies Pero vamos Obvio que sí ¿Cómo no van a haber zombies? Si además el anciano me lo ha dicho Si me ha dicho Estás plagado de zombies ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No tengo munición No tengo munición Y es un problema Vale, he podido Deshacerme de ellos Más o menos rápido Hay que buscar cositas Ya como aguanta el perro, ¿no? Me han dicho Mórete ¿Cuántas balas? He tenido que malgastar ¿De dónde tengo que ir? No tengo munición Y me han dado una biblia Por si me apetece ponerme a rezar No tengo munición Es que no hay munición, tío No puedo hacer nada Tenía que haber comprado Vale, espera A ver, tengo que tener por aquí algún arma Cuerpo a cuerpo ¿Tengo dos francotiradores? ¿O es el francotirador que tengo? No, ¿verdad? No, vale Este es otro francotirador A ver, daño 12 más 3 ¿Vale? Y, a ver, espera Quiero 12 más 3 Vale, es lo mismo Voy a tener que ir con la Con la cazuela esta Es el arma Si os acordáis En el primer capítulo Me dejaron elegir Entre Entre varias armas Y bueno, yo elegí esta Porque pensé ¿Puedo cocinar también? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué batalla más épica! Vale, quedan solo dos ¿Podrían dejarme munición o algo? Ah, mira Me han dejado munición Me la apunta bien Dispara Dispara ¡Apúntele bien! Que decía mi hermano Mi hermano decía ¡Apúntele bien! No sé por qué No sé dónde sacó eso Pero estaba rápido El sonido atrae a los otros Todo mismo Eso podrían haberlo cambiado Pero yo no les lo he hecho Un poquito más realista Pero bueno, entiendo Que es un poco Arcade Vamos a buscar por aquí Mata la horda de zombies Que viene He escuchado a un perro Creo Lo siento señor Mira al perro Maldito Me va a matar Me siento perrito Pero es que Vienes todo a matarme Pues sinceramente Cuando me rodearon los zombies Y me mordieron Así En la cinemática de antes No es la primera vez Que los zombies me muerden Porque ahora Por ejemplo Ahora mismo Me están mordiendo Que yo sepa Soy el único Que sale de la drea ¡Eh! Podemos utilizar La ganzúa Espero que haya munición Ahí dentro Que dices Vienen zombies De verdad No me atacarán Mientras estoy aquí Dándole a robarlos Ah no No ¿Qué dices? ¿Y cuántas azúas tengo? No sabía que se podían romper ¿Cuántas azúas tengo? ¿Me queda una? ¿Cuántas me quedan? ¡No! Estoy rompiendo Un montón de ganzúas Este me ha costado Un poco más No sé cuántas ganzúas tengo ¡Hostias! ¿Dinero? ¿Dinero? ¡Buah! Bueno Ha servido ¿Vale? Vamos a nuestro alrededor Vamos por ahí Ah, hay fallo Me están rodeando Y eso me estresa La verdad Vale, a ver Nada La Q Le he abierto el cráneo ¡Buah! ¿Pero qué? Luego nos curamos Luego nos curamos No pasa nada Vamos a curarnos Tenemos para curarnos Vamos a ver Pero ya nos estamos quedando sin Equipar Aquí ¿Tengo cuatro? ¿Tengo cuatro granadas? ¿Eso va en serio o qué? Por parecer he cogido granadas Y no me he enterado Ni cuándo Ni cómo Me imagino que lo habrá looteado Algún zombi Estoy haciendo algo No sé qué estoy haciendo Pero me asumo Que tengo que entrar aquí ¿O qué? Vamos a subir habilidades Ahora que tengamos un rato Tenemos cinco Y dos Vale, a ver Vale, habilidad Uno Armas de juego Le subimos Tres Y nos queda uno Vamos a subir salud Para aguantar más Y a ver Ventajas Buen alumno Vamos a activar La de buen alumno Lectura Vale Pues vamos a Si tiene algún valor Puedes venderlo Porque al has hecho Que vendas Tienes 15% Más de valor Te voy a poner menos de lectura Porque aquí Tenemos libro de tiro Para principiantes Armas de fuego Más 2 La biblia Que hace habilidad De habla Más 4 Vale Lo utilizamos Ahora podemos leer Y claro Estos libros Pues tenemos que utilizarlos Tengo esto Me da 4 de armadura Que de momento No llevaba nada Puesto Y tengo ¿Esto qué es? La anzúa Me queda una A no ser que no esté Entendiendo Cómo funciona Lo de la anzúa Que puede ser También A ver Que tengo que volver A casa ¿No? Asumo Podría quedarme a explorar Por aquí Pero no sé Quiero ir hacia las misiones Vale A ver Tenía que hablar con Con Mira Con esta mujer Ya puedo hablar otra vez Era con el anciano Creo Sí De hecho Sale una estrellita Examine el área Hay muchos tomes Pero nada que manejar Ve allí Limpia toda el área A averiguar Cómo están las cosas ¿Otra vez? Bueno Pues hay que ir a matar Zombies Por lo que veo Vamos a hablar Con esta chica Amanda Desapareció ¿Puedes ayudarme? ¿Qué más? Estaba reloj colectando ¿Qué más? Cuando regresé allí Amanda había desaparecido Te lo pido Por favor Encuéntrala Vale Tenemos dos misiones O la otra se me ha cancelado Nivel 7 Vale Vale Alto Alto Vamos a reclamar Primero los botiquines Y ahora las granadas Y ahora para que no escupe espacio Vale Vale Hasta aquí he quitado ya Ya empezamos a tener más vida Pero hasta que no tengamos 100 Esto que es Tienda Tenemos más habilidades Para avanzar Almas de fuego Voy a subirle dos Defensa voy a subirle dos Golpe crítico Le subiremos dos Forzar cerraduras Quiero subirlo también Pero estoy a normal Y comercio también Pero estoy a normal Y esto no me ha dado Ni un punto ¿Vale? Pero el habla Me ha subido automáticamente ¿No? Mira 30 de habla Pues no parece ¿No? Porque el tipo está como Siempre diciendo Vale Si Allí estaré O sea Si Vale Tenemos dos misiones ¿Qué hacemos? ¿Primero limpiamos esto? No Primero vamos a ir a buscar Amanda Que ha desaparecido Y tenemos que encontrarla Vamos a buscar en la basura Primero Vale Hay que matar la horda zombies ¿Cómo no? Siempre viene una horda zombies Me acabo de buscar No pueden venir antes ni después Tienen que venir Cuando he acabado de buscar Lo que no me gusta de francotirado Es que tarda mucho en Cargar Me he tirado una granada Tenemos que matar a mil zombies Para que me den un logro Si le dispararon en la cabeza Los mato antes Pero es que es más difícil apuntar también A ver No, puedo dispararles a la cabeza A ver señora Que dése la cabeza quieta No, no pues Vale Lo tenemos ya casi todo Vale Hemos destapado un pozo Pero no sé ni por qué Ni para qué Voy a tirar una granada por allá Que vienen bastantes Me han dado una granada De las del 4 Tenemos 2 No la mato tío Rápido, rápido Carga Dispara Bien Buscan el Cesper Siempre se me olvida De que puedo Sprintar En este juego El restaurante no es muy necesario Porque los zombies que aparecen Son bastante lentos ¿Esto qué es? Un peluche Que nos da una pista De donde está Amanda Imagino, ¿no? Vale, vamos a regresar a la ciudad Aquí Gasolina Vamos siempre muy sobrados Yo pensaba que iba a ser Un recurso problemático Siempre voy muy sobrado De gasolina Cosa que está bien, ¿no? No hay quejas de ello A ver Tenemos que hablar con Con Leila Encontré su mochila Y Amanda No estaba allí Con unos zombies muertos Y casi creo que Alguien la rescató Los bandidos Podríais preguntarles Pero ten cuidado Claro Vamos a ver Dónde está Amanda Y luego ya iremos A la base Científica esa Que me da mal rollo Que dice que tengo que limpiarla De zombies Y me saldrán 400.000 zombies 400.000 zombies ¿Eh? ¿Qué tienes que hacer por aquí? Busco a la niña ¿Sabes de ella? ¿Te refieres a Amanda? Sí Salvamos a Amanda En una horda de zombies Así que ahora es nuestra Te escucho Y le dice Claro que sí Te escucho Está un poco traducido Chino Chano Si la quieres de vuelta Te costará De acuerdo Iré con su madre Y veremos Que podemos hacer Vale Yo me liaría a tiros Pero bueno No quiero De ahí puedo ir ahí Y hacer las dos misiones De golpe Me comprendería ¿Me comprendería o no? Si ahora aquí Me he muerto aquí No sé Creo que la he liado Vamos a salvar a Amanda Primero Es una pobre niña Que le ha tocado Nacer en esta época Tan complicada Tengo información nueva Me pagan para ella Averiguo hasta algo De cerca Si los bandidos La tienen Dicen que la rescataron De los zombies ¿Y por qué no trajiste El rey beso? Ellos quieren un rescate A cambio ¿Puedes pagarlo? Claro Haría cualquier cosa Por ella Aquí está el dinero Seguramente de regresar Gente más pacífica ¿No? Vale Pues voy Que remedio me queda ¿No? No sé yo si más adelante Nos darán más paz Esto de ahí Voy a darle ¿Tienes el rescate? Sí, toma Fácil o no Amanda te espera Cerca de esas tablas ¿Vale? No he visto las otras opciones Podría haber visto las opciones ¿Estabas aquí todo el rato? ¿Puedo agacharme? No sé ¿Cómo se agachaba? La coge Como Como quien coge un bocadillo ¿Si te disparo? ¿No puedo dispararte? Ah, yo tenía ganas de guerra Vamos a devolverte con tu mamá ¿Vale? Muchas gracias Es el mejor Gracias Amanda nos da una misión Gracias por rescatarme Cuando estaba con los bandidos Escuché que tenían Algunas cosas ocultas ¿Qué más? Sí, sí Guerra con los bandidos Las guardias Las provisiones Están enterradas Al lado norte De la casa Al lado norte Pero claro Al lado norte Es donde estaba yo ¿No? Me estoy liando aquí Hacer misiones Vamos a reclamar Me dan libros Un librito Vamos a leerlo Habilidad de armas de fuego ¿Vale? Energía ¿Esto qué es? Entre más grande Mejor Eso es simplemente Lo que me dicen Vale Vamos a subirnos Las estadísticas Arma de fuego Uno Golpe crítico Uno Curación Uno Me parece bien subirlo Salud Uno Para resistir Emos más Aventurero Vale Conducir Forza Cerraduras Me parece bien Subir uno Tengo cero ¿Cómo se consigue? A tres niveles He subido tres Creo yo ¿No? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es ese contador de ahí? No sé Ahí hay un contador Y no me da buen rollo Con decir que voy a explotar A ver Vamos a la guarida De los bandidos En el principio La gente no quería Que hubiese problemas Con ellos Pero yo Sí quiero Y Amanda Me está ayudando Vale Hay zombies De alrededor Los estoy escuchando ¿Esto es lo de los bandidos? ¿Qué ha pasado con uno de los bandidos? ¡Hostias! ¡Corre! ¡No! Me persigue un tío muy gordo Vale, espérate Equipar, por favor Sí El francotirador Ahora mismo No nos conviene Pero las granadas Igual sí Las granadas a mí Me duelen ¿O no? ¡Socorro! A ver Voy a tirar Tres Una granada aquí Voy a tirar Otra granada ahí Niño gordo Zombie Menos mal que me he subido La resistencia De la armadura ¿Eh? ¿Me ha explotado? Me imaginaba Que explotaría No sé por qué ¿Me he dejado algo Por el solo? Au Madre mía El niño gordo Es el zombie Qué miedo me ha dado Me ha dado pánico Cabar No se puede cabar Sin una pala Vale Pues creo que ya Creo que sé Donde encontraré la pala Pero los bandidos ¿Qué pasa? ¿Se los han comido los zombies? Esta es La casa de los bandidos ¿O no estoy equivocando? Debe de haber una pala Por aquí Hola una pala Aquí con las herramientas ¿No? A ver Si yo fuera una pala ¿Dónde me escondería? Quizá tengo que comprarla O encontrármela en otro sitio O sea Hay tantas cuestiones Al respecto Mira Tengo justo al lado Y estoy Mamón Y he estado dando vueltas Como un idiota por ahí Usamos una pala señal Esto es el futuro Pero caba Hombre Pero Tengo que encontrarlo yo A ver Estoy haciendo un agujero Bastante Grande Se supone que tengo Encontrar algo Si le señalo Donde hay tierra El tío no deja de cavar A ver Creo que Amanda nos ha engañado He tenido la esperanza De digo A ver si está ahí En ese motocito Que me dejaba ir Pero claro Pero claro No iba a ser tan fácil Me estoy empezando a poner Bastante nervioso Porque no encuentro nada Acaba 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 A ver La línea esta Me marca el rango Lo he encontrado ¿Dinero? 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 ¿Y comida? ¿Y oro? ¿What? ¿Puede haber algo más? ¿Os imagináis que hay algo más? Deja de cavar Por favor Gracias Madre mía Tío Todo el agujero ¿Qué he hecho? Vale ¿Y las monedas de oro? ¿Qué eran realmente? No lo sé ¿Esto qué es? Solo puedes usar Ah Claro Vale Así no tengo el inventario tan lleno Eso está bien No me había dado cuenta antes Cadáver en la carretera Evitar el encuentro Hacer frente al encuentro Vale Vamos a hacer frente al encuentro Nos dan experiencia total A mí me parece bien Tengo una pala ¿En serio? Puto perro, tío Te vayas Son dos Oye, ¿y mis armas? Ahí yo No me dejo las que he perdido Mi arma Vale No puedes irte Si estás en peligro Yo creo que debería de hacerles más daño A los perros Con los balos No sé Hago muy poco daño Vale Vale Vale, ¿y qué tengo que hacer? Arrecarme al cadáver Vale Tres, tres, tres Rápido Tres He quedado demasiado lejos Creo ¿Y qué pasa? Pimentario está lleno ¿Ya podemos seguir? Sí, creo que sí Vamos a seguir Porque en verdad tenemos Estamos hasta arriba Ahora veré lo del Vale, a ver Amanda, hola Gracias por salvarme Toma, le vamos a dar recompensa ¿Sabes? Y nos sube el karma Muy bien Me parece excelente Mira su madre Aquí están las dos Felices Y ahora vamos a hacer La misión del anciano Pero antes Vamos a vaciar el cofre Un poco Aquí tenemos cosas Útiles A ver, es que no sé Realmente que necesite Que no Yo creo que Más que Eso Lo que vamos a hacer Es vender Vamos a vendérselo ¿Municiones de escopeta? Escopeta de momento No tengo Así que se lo puedo vender Incluso No se lo puedo vender Todo Se lo puedo vender No Para ti Yo no Lo necesito Igual tú sí Yo no Vende 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 Esto no Vale, lo que sí que puedo poner En la cajuela Me acabo de dar cuenta Es la escopeta Es la pala La escopeta Esta quizá Alguna de las dos La puedo vender La escopeta que diga La escopeta está ahí Lo que quiero vender Es esta Son exactamente igual Los dos Así que puedo vender Una Y ya estaría Vamos de puta madre Tenemos 3.900 Casi 4.000 Somos ricos Y vamos a la misión Vale, es que podemos ser tipo bueno o tipo malo Con lo que veo Y estamos haciendo lo del tipo bueno El karma refleja Las decisiones buenas y malas Que has tomado el juego Karma afecta Los encuentros aleatorios Diálogos, etc Vale Limpia el área Vale, asumo que es esta el área Que quieren que limpie Nuestros zombies están atacando Pero no los veo Voy a tener que recargar En breves A ver si me lo cargo Es que a veces Me bloqueo Con algo detrás A ver, aquí Me voy a bloquear Con algo detrás No, este espacio Está siempre hay otro Y me ha quedado ya sin munición Pero tenemos granaditas Vamos a tirar una granada ahí Debería curarme Quizá Quizá no Envíalos a la tumba Se han salido de ella Posta para matarme, ¿no? Digo, no vienen o qué Eh, un perro ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a tirar Una granada ahí Voy a tener que curarme En breves Porque me van a partir El ojete No sé qué pasa Cuando mueres Creo que nunca he muerto Pero bueno Técnicamente nada, ¿no? Estoy inmune al virus Que está atacando A estas personas Por lo tanto Yo puedo tener la cura, ¿no? Pueden utilizar mi sangre O algo Vale, vamos a cubernos Voy a dejar de jugármela Vamos a comernos esto Y otra más ¿Por qué no? No sé si se acumula Espero que sí Espero que se acumule Aquí es donde estaba la caja, ¿no? Había una caja fuerte aquí Que la abrimos Hasta el momento, vaya Vale Vale, espera Tengo una idea Eh Puto perro, tío Me voy a quedar sin munición Si me pegan Mientras me estoy curando Vale, es que miro a mi alrededor Porque escucho Escucho que están a mi alrededor Pero estos zombies Ya están a nivel 10 Poca broma Estoy al 6 Y acabo de subir, creo Y al 8 Por eso son tan fuertes Me saldrán más zombies Como el niño ese de antes Este seguro Madre mía Seguirá en la mierda Cómete esto Anda Esto me curará también Imagino, ¿no? No, me sube la velocidad De movimiento Vaya Bueno, tenemos aquí Un botiquín ahí De emergencia Tengo que entrar En la base científica No sé si estoy listo No sé si llevo la No sé si tengo que hacerlo ahora Es que esto me va a joder Epa Zombies Un 4i La última granada De ese tipo Que nos queda Pero bueno Obviamente los zombies Aparecen Pues donde tengo que ir Conecta la computadora Al sistema de apertura De las puertas Vale Eso no Suena difícil Quizá creo que estoy Al nivel 8, ¿no? Pero al 8 no Misión Pero no sé Si es la que necesito Madre mía Cuántos zombies, tío Lo habéis merecido vosotros, ¿eh? Yo no quería Yo soy un tío pacífico Yo vengo por aquí Hago lo que tengo que hacer Y me voy Un ordenador aquí fuera Como quien me quiera la cosa, ¿eh? Estoy enchufando eso Esto me recuerda a Fallout No sé por qué Nos recuerda a Fallout un poco Fuerza Vale, tengo que forzarlo Será un minujuego, digo yo Forzar Forzar Y forzar Que se abre ya Vale, abrir Es el movimiento Este, ¿eh? Mira, esto es Fallout, ¿eh? Pero totalmente Que me diga que no es Fallout ¡Hostias! Zombies militares ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Soy atrapado! ¿Existí una naranja? No, se ha pasado de largo la naranja Estoy en normal Estoy en 9 de vida Estoy en 9 de vida Es que si me da un golpe ¡Muero, eh! Voy a curarme, tío Voy a curarme, tío Voy a curarme un poco de agua No sé, tío Madre mía, tío ¡Qué tensión, eh! Yo por lo menos he estado súper tenso No esperaba esos dos zombies ahí Estaban justo aquí Esperándome Vale Y ahora que quieren que haga Vale, vuelvo a la ciudad Menos mal Y no querrán que entre Sí, sí, sí Vamos Que si volvemos Pero Pero como unos locos No cambian los FPS Tampoco carga la pantalla Digo, no se nos habrá quedado Colgado ahora Espero que se esté grabando Todo bien Porque estoy jugando bastante ¿Dónde está la entrada? ¿Se puede entrar? Claro que se puede entrar Aquí tengo la tarjeta de acceso De parecerte conocida Claro, porque la conseguí yo, ¿no? Pero ten cuidado ahí Llevarán a cabo Toda clase de experimentos ¿Vale? A saber que nos encontramos ahí, eh Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí Por lo menos este vídeo Y ya lo continuaremos Más adelante Espero que os haya gustado Un buen like Por todos los avances que hemos hecho Seguiremos avanzando un montón Y sobre todo si no estás suscrito Pues suscríbete Porque me alegra muchísimo Que ver como cada vez Somos más gente en el canal Y la verdad que es un motivo Para alegrarse, ¿no? Tengo también otros vídeos preparados ¿No? Estoy preparando otras cosas No todas van a ser gameplays Lo he dicho muchas veces ya Pero sí que va a ser lo más abundante Y la verdad es que Estoy subiendo cosas Que me están gustando Y espero que a vosotros también Y pues la verdad que Tener un poco ese feedback ¿No? No está nada mal Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Hasta la próxima Y con cuidado con el coronavirus Que ya pronto se está acabando esto Venga